Si te gusta mi canal con la recomendación, si te lo traigo otro video porque me conviene abajo en el título dice Hámonos en la siguiente plática comencemos El primer saludo es para Sasuke El segundo saludo es para Skolp69 El otro saludo es para Foxy El otro saludo es para Stephanie El otro saludo es para Brockett El otro saludo es para Amy Y esos fueron los saludos Espero que les haya gustado el video en la historia En el próximo video, bye